Es la más divertida, ¿coinciden todos? Sí, 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 muy bien. Pero Ana, estaba, lo dije al aire, escuchaste, estabas escondida, Paloma. Y de repente abriste la sala. Es que es diferente con las chicas, me siento más cómoda. Ah, con nosotros no. Sí, pero bueno, eran las primeras entrevistas, estaba medio... Pero en el hotel La Paloma salió a volar, digamos. Abrió la jaula. Aparece la influencer del grupo. Todo el video. ¿Son influencers del grupo? No, sí, porque grabo vivos y las muestro. Pará, quiero saber, ¿quién es la que más seguidores tiene? Ah, no sé, creo que la Ro. Creo que yo. ¿Vos? Sí. ¿Sí, se agarró? Pero lo decís con vergüenza, ¿está bien? Creo que sí. No sé ahora, me están subiendo, pero creo que sí. ¿Se puede saber cuánto? Siete quinientos, creo, por ahí. Es un montón, siete mil quinientos. Sí, seguramente puede... ¿Les subieron los seguidores cuando salió el reino? Sí, un montón. ¿Un montón cuánto? Y yo estaba en cuatro. ¿Un montón? ¿En cuatro a siete? En cuatro mil. Y subía... Ah, es un montón. Un montón, sí. ¿Y sienten que es gente joven o es gente grande? Porque viste que uno va a chusmear quien te sigue. De las dos. De las dos, sí. ¿Cuánto tiene Rocío? Instagram tiene para ver las estadísticas. Sí. Sale de 18 a 25. La mía. ¿Sale? ¿Eso lo puedes ver en Instagram? Sí, tenés que poner la cuenta en rango de edad. Y si son hombres o mujeres también. También te sale el género. Y de qué lugar son también. ¿Están todo el tiempo sacándose fotos? No, no tenemos. Sí, mucho en los celulares. Ah, mirá. Para disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!